Quiero dar la bienvenida a Jair a Rockstar. Jair, ¿cómo estás? ¿Está bien o ha sucedido? ¿Bien? Pues la verdad que bastante bien. ¿Sí? Sí, contento ahí con mi nuevo... Ajá. ...hijo. Bueno, yo seguro estaba escuchando el disco, lo primero, la primera palabra que me ha venido a la cabeza y la primera sensación que he tenido es que se trata de algo sorprendente. O sea, yo lo escuchaba y veía unas ideas, un concepto de producción, incluso unos cambios de ritmo. Yo decía, me recuerda a veces este estilo chirriante que tiene Frank Zappa, pero que al principio no te entra bien, lo escuchas a una segunda, a veces a una tercera y a la cuarta te engancha. Es muy experimental, muy arriesgado. ¿Intentabas deliberadamente hacer algo así? Pues la verdad que no, yo creo que no. Es un poco... lo que he intentado es no ponerme ningún tipo de... De contrapisa, ya, ya. Sí, o sea, no sé, qué hay dentro de mí, qué quiero mostrar y un poco sacar lo que soy yo como músico, ¿no? Y un poco como persona también. Claro. Y ahora, pues, junto con Nieves Cabello, que también toca conmigo, ¿no? Hola, Nieves. Hola. Alcantil, saludos, saludos, hombre. Hola. A ver, otra vez que no se te diga. Hola. Ahora, mucho mejor. Y con David Martín, que toca en la Suite F, pues, estamos llevando a cabo este proyecto tan... caótico, por decirlo de alguna manera para mí personal, al directo. Y entonces, pues, oye, en formato trío, cosa que también tiene su intringulis porque, claro, los temas tienen un montón de guitarras y de cosas y entonces, pues, yo creo que le estamos dando una vuelta ahí bastante positiva para defenderlo. Bueno, pues, como os decíamos, ya tiene la guitarra preparada, ya está a punto y vamos a poder disfrutar al menos de una canción de este lluvia incesante, una de las canciones de Jair, nuestro invitado hoy aquí en Rockstar, que nos la va a hacer en el acústico. Así que ya tenemos todo preparado, cuando quieras. Jair, nuestro invitado hoy aquí en Rockstar, que nos la va a hacer en el acústico. Tengo sueños una vez más y amanezco otra vez y solo en este lugar. No, no puedo con esta sociedad. Y no, no quiero terminar con mi forma de pensar. Camino cambiando el rumbo, no hay que pensar. La gente me acompaña, no sé si me verán. Camino cambiando, cada uno a lo suyo es lo que veo. Ya no, no puedo estar tan solo. Ya no, no puedo estar tan solo. De la cama no quiero salir, no. Y ya no puedo respirar en esta mierda de sociedad. Y no, no tengo sueños ya no dentro de mí. Amén. 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 Y morir Ya no No puedo más Ya no No puedo más Ya no No puedo más Ya no hay más Ya no puedo más Hoy no puedo más No puedo más Ya no puedo más ¿Dónde estás? Ya no puedo más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?